También le damos la bienvenida a Lucas, a Mauricio Mallea y Lucas Vera. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Bueno, vamos a hablar de esta exposición que van a hacer de motos. Tiene un fin solidario que lo organiza Alquimia, pero primero comentan un poco qué es Alquimia. Bien, Alquimia nosotros somos un motogrupo, ¿bien? Sí. Nosotros estamos cumpliendo ahora en agosto cinco años como grupo, ¿bien? Bien. Hoy en día pertenecemos al escalafón medio de lo que es el motociclismo. Tenemos, al principio es EMA, motogrupación, después motogrupo y después motoclub. Bien. En este momento nosotros estamos en la parte media, somos un motogrupo. Hay etapas que ir pasando, digamos. Exacto, exacto. Este, y bueno, este año el quinto aniversario lo queríamos festejar de una manera distinta, ¿bien? Y haciendo la parte solidaria que es lo que muchas veces nos gusta, ¿bien? Y bueno, hace tiempo conocimos a uno de los chicos, a Fernando. Bien, Fernando era un chico de Valle Fertil, él estaba intentando ingresar en nuestro grupo, ¿bien? Él era soporte, así se le llaman a los chicos que quieren ingresar al grupo. Ah, mira, bueno, ya vamos a ver las etapas, digamos, o cómo ingresar. Y bueno, él lastimosamente tuvo un accidente, ¿bien? Falleció, él era del Valle, ¿bien? Y él siempre tuvo la idea de que fuéramos a la Sierra de Chávez, que nos quería llevar a conocer, que fuéramos para allá, que lleváramos donaciones. Bueno, cuando él tuvo ese suceso, nosotros decidimos organizar esa campaña que ya la estábamos organizando. Y por ende, hicimos la campaña solidaria y fuimos a Sierra de Chávez. Bien. Llevamos, me acuerdo, bastante mercadería, fuimos con una camioneta, tuvimos algunos percances ahí con las movilidades, pero bueno. Bueno, y a raíz de eso, la chica que nos estaba dando alojamiento, ¿bien? Ella fue la que me tiró la idea en su momento, en el 2021, de realizar un chocolate ahí. Que nosotros le diéramos una mano y bueno. Bueno, ese año nosotros estábamos con nuestro primer evento como alquimia, ¿bien? Era nuestro tercer aniversario, pero era la primera vez que lo festejábamos haciendo algo. Claro. Entonces, bueno, agarramos y le dije que no le podíamos ayudar, porque pasa que justamente agosto, justamente el Día del Niño, justamente... Había otra cuestión. Exacto. Y bueno, el año pasado hicimos nuestra primera expo, nos fue bien, cumplimos las expectativas y este año lo quisimos hacer del lado solidario y ayudando a Valle Fértil. Más que nada es en La Majadita, ¿bien? Bien. Allí justamente se van a trasladar y ¿qué es lo que van a llenar ustedes? O llevar justamente en esta exposición, ¿qué es lo que ustedes están pidiendo? No, la expo la vamos a organizar acá, ¿bien? La vamos a organizar este sábado, ¿bien? En el barrio del Carmen, en la Unión Vecinal, ¿bien? La entrada va a ser un juguete. Ajá, perfecto. Ese juguete va a ser destinado para Valle Fértil, ¿bien? Que el evento allá lo vamos a hacer el 7 de septiembre. Vamos a hacer un chocolate, ellos se van a encargar del chocolate, nosotros vamos a llevar todo lo que son juguetes, bolsinas y eso. Bien, entonces la entrada para ver la exposición va a ser un juguete de cualquier tipo. Bien, sí. Sí, está la posibilidad también de colaborar con algún bono, ¿bien? El que no pueda llevar un juguete, pero bueno, de igual forma todo será destinado a comprar juguetes y bolsinas. Bien, y ustedes ya han tenido contacto con la gente allí de La Majadita, ¿qué es lo que han podido justamente conocer de la situación que tienen allí los chicos? Mira, ¿qué pasa? ¿Cuándo fue que fuimos a Valle Fértil en mayo? En junio. Ahora es en mayo. Bueno, pasa que cuando falleció Fer, falleció en mayo. Nosotros este año fuimos al cementerio. Claro. Ese día yo tenía que juntarme con la señora de allá, pero ese día que llegamos a Valle Fértil se largó una lluvia, llegamos mojados entero. Es costumbre, Valle Fértil, es normal. Cuestión que llegamos y nos fuimos a la cabaña a secarnos, qué sé yo, y íbamos a ir a La Majadita y no nos pudimos llegar, estábamos muy mojados. Claro. Pero bueno, a través del celular hemos estado coordinando y bueno, yo quería dejar primero, ver cómo nos iba en el evento ahora, ¿bien? Y de ahí coordinar el viaje, por eso la diferencia de las fechas. Pero hay mucha expectativa, entonces, que la gente pueda colaborar con ustedes por este fin solidario y también amante de las motos. Bueno, contanos qué tipo de motos podemos ver allí en esta exposición. Y mirá, tenemos cuatro categorías a exponer. Tenemos Café Racer, ¿bien? Incluye Café Racer, Tracker, Scrambler, Brass Style. Tenemos la otra categoría que es la mejor clásica antigua, motos antiguas. Y la tercera categoría es Bower Chopper. Y la cuarta categoría serían de alta cilindrada, bien, más de 600 centímetros cúbicos. Ese es libre, puede entrar cualquier tipo de moto que sea de mayor de 600 centímetros cúbicos. ¿Y cuál es la que más predomina ustedes acá en San Juan o en su grupo sería, no? Y las Bower. La Bower. Bower Chopper. Sí, es la más clásica, la más buscada, ¿no? La que más tenemos. Sí, la que más tiene. Sí, lo miro a él porque él siempre es uno de los que siempre está tirando ahí. Que el Bower, que el Chopper, que el Bower. Ah, hay una tiranteza, hay una interna, digamos. Hay los estilos de moto, pero la tienen que ir cambiando de a poquito. Yo, por ejemplo, tengo una moto en duro calle y me tengo armado también una Bower, pero una 150. O sea, algo chico y como para salir a dar unas vueltas nada más. Claro, y la verdad que es una pasión muy interesante y muy particular. Te tiene que gustar mucho para poder viajar y hacer largos viajes justamente en moto. Aunque la comodidad, la verdad que es muy buena en la Chopper o en la Bower, ¿no? Sí, sí, eso sí. Sí, para viajar es excelente. Pero bueno, como vos decís, te tiene que gustar mucho porque, una, implica costo, ¿bien? Claro. En los viajes que hacemos. Por eso también es toda esta movida, porque, bueno, tenemos que solventar el gasto de 14, 15 motos que somos, que van a viajar al valle, ¿bien? Claro. Más una camioneta que va a ser la que va a llevar todos los juguetes, nos van dando unos juegos, una calicita y una... Una calicita. Y una... Una maca. Esa, una maca. Y bueno, eso hay que llevarlo, entonces tenemos que conseguir una movilidad. Una camioneta, claro. Exacto. Exacto. Bueno, pero ya es un buen arranque, antes de la exposición ya es un buen arranque. Claro, exactamente. Bueno, contanos, repetimos entonces cuándo va a ser la exposición y, bueno, la entrada que tiene que ver, como decíamos, con un juguete, ¿no? Sí, la expo va a ser el sábado 10 de agosto a las 16 horas. A las 16 horas empieza, ¿bien? Bien, ¿a dónde? En la Unión Vecinal de Barrio del Carmen. Bien. Vas por Paula, del lado de Capital, ¿bien? Pasás lo que es la estación de servicio, circunvalación, pasas la estación de servicio, están las canchas, doblas la mano derecha y al poco andar está la Unión Vecinal. Muy bien. En la calle San Lorenzo. Ahí estamos viendo justamente el flyer para aquellos también que quieran participar. ¿Algún contacto con el cual ustedes se puedan comunicar? Y, por ejemplo, está el contacto ahí en el flyer, está el contacto de uno de los chicos que es Mendo. Bien. Por eso van a ver que el número de celular es de Mendoza, pero... Ah, bien. Le dice Mendo. Bueno, para que vayan sabiendo. Y si no está mi número de celular, 264-503-2001. Bien. Y también las redes. Y las redes, ajá. Alquimia San Juan. Alquimia San Juan, tanto como en YouTube, como en Facebook, Instagram. Bien. Y la gente que, por ejemplo, puede haber muchos fanáticos de las motos, pueden tener diferentes tipos de motos, los televidentes, siguen, che, me gusta. Yo también siempre quise participar de un grupo, hacer viajes. Entonces, ¿cómo pueden hacer y cuáles son? Les recién contabas ahí alguna de las etapas que hay que ir pasando una vez que ingresan al grupo. Sí. Primero, el principal está el conocimiento. Bien. Nosotros siempre que organizamos reuniones, organizamos rodadas, vienen algunas personas y se intentan sumar. Lo vamos conociendo. Y en base a eso, después de un periodo corto de tiempo, pueden ingresar a una categoría que se llama soporte. Bien. La categoría soporte es una persona que es amigo del club, bien, del grupo. Bien. Es solamente amigo y puede llevar los colores nuestros. Nosotros tenemos el color bordón. Ese sería el color bordón. Exacto. Ese es el uniforme. Exacto. Nosotros, como para boca, es el azul y amarillo, pero nosotros el bordeón. Bueno, por lo visto, hincha de boca. Sí. Y bueno, de ahí tiene seis meses. Bien. A prueba. Bien. Y después de los seis meses puede llegar a ser prospect. Bien. Prospect es un subordinado del club que también es una persona que está apta para todas las tareas del club. Y bueno, después de seis meses más, un par de kilómetros, un par de viajes, pueden llegar a ser miembro, bien, donde se le entregan los dos rockets de delantero, bien, y después a su tiempo de la espalda. Mirá vos, bueno, hay etapas que hay que cumplir. Hay que ir completando los colores. Más que nada, todo esto es responsabilidad. Claro. Nosotros, por ahí, no es solamente decir, ah, nos juntamos y vamos a dar una vuelta, qué sé yo, no. Ahí, por ejemplo, ahora tenemos mucho que hacer con la expo que estamos organizando y bueno, requiere responsabilidad y bueno, hay muchas personas que están de acuerdo, otras que no, que tienen la moto como para salir a dar una vuelta. Claro, y nada más. Esto es algo más que un grupo de personas que se juntan a andar en moto. Exacto. Bueno, está perfecto. Muy bien para todos aquellos entonces que no conocían o que quieren participar de Alquimia, ya lo saben y que también tenemos esta expo que tiene un fin solidario. Exacto. Muy bien chicos, muchas gracias entonces por venir y esperemos entonces que sea todo un éxito esta expo y este quinto aniversario. Bien, bueno, los esperamos, los esperamos. Sí, seguro. Alimento abierto. Libre. Muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, pasaban entonces los chicos de Alquimia, pero nosotros nos vamos a otro sector porque hoy es miércoles.